Tame la mano, ve. Tame la mano, doña Wicca. Pina, me dice, a mí no me está levantando manos ni a dar eso, que me tengo que aguantar. Vamos, 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 no, 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 no. No, 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 no. Mira. Vamos. Que riquera, eh. Rigo, eh. Y también. ¿Viste qué rica decía eso? Venga. Me vas a limpiar la esquina. Ay, se lo revienta. Está bien pagado los 75. Tengo más cojones que manteo. Ya hace dolor de cabeza. Ay, sí. Ay, sí. Pero está rico. Me gustó más el otro. ¿Cuál, aquel de allá? No, qué va. ¿Eh? Aquel de allá lo que estaba... Ese también está... Tiene sufrido. Sí, ese está rico también. Este también está rico. Aquí está... Sí. Sí. Gracias.